¿Qué es la publicidad de Viva? ¿Cómo tú te metiste en ese mundo? ¿Qué tuviste? ¿Qué he aprendido? Sí, bueno, muchísimas gracias. Me siento muy honrado de formar parte de esta plataforma, de que me hayas invitado en el día de hoy, Eduardo. Y bueno, lo que estábamos hablando surge a raíz de la necesidad de uno aprender constantemente. En mi posición como presidente ejecutivo de Viva, pues naturalmente que estoy expuesto a muchos informes, mucha métrica que tiene que ver con publicidad digital, que definitivamente constituye el futuro de lo que es el marketing digital. Y son cosas que forman parte de la nueva manera de hacer negocios. Sin embargo, hay veces que esa misma realidad nos forza a tener que aprender. Entonces, expuesto a todas las campañas y las métricas de las empresas que nos dan servicios de publicidad digital, pues me vi forzado, o tomé la iniciativa de yo mismo tomar un par de cursos en una plataforma de aprendizaje. ¿Cómo se llama la plataforma? ¿Este lo tomé en Domestika? Ok. Es una plataforma en español. En la onda del YouTube lo vamos a poner para que la gente... Sí, Domestika con K. Sí. Y tomé ahí varios cursos, dos cursos particulares de publicidad digital. Y eso me permitió, pues, yo mismo aprender el oficio. Me di cuenta del poder que tienen las herramientas y lo eficiente que es tú mismo poder manejar el alcance que tú puedes tener con estos nuevos medios en temas de publicidad digital. Y pude contrastar los mismos informes que me daban las agencias publicitarias que nos colocan en viva la publicidad digital. Y la verdad es que me sirvió mucho yo mismo conocer el oficio de lo que me están hablando. Y creo que eso es muy importante. Uno aprender, uno ser siempre un aprendiz. Yo creo en eso también. Aprender cosas nuevas siempre. Marco, cuando tú tenías 17, 18 años, ¿qué tú querías hacer en ese momento? ¿Qué tú pensabas? ¿En qué tú estabas? A lo largo de la vida, uno, las expectativas van cambiando. Uno siempre tiene, yo he sido muy polifacético. Yo he querido hacer muchas cosas. Y creo que he logrado, por lo menos, vamos a decir, tener participación en muchas cosas. A los 17 años, yo trabajaba en una empresa familiar. En la empresa familiar, en la empresa de mi padre. Tenía una empresa de importación de piezas de camiones y vehículos. Y yo en ese momento entendía que eso era lo que yo quería hacer. Y por eso, pues al terminar el colegio, fui a Pucamá y me estudié a la administración de empresas. Ah, ok. Una vez comencé a conocer en fondo, aquí el colegio uno lo termina a los 17 años. A veces uno no está muy claro en lo que uno quiere. Y en ese momento, pues ya al uno entrar en la carrera de administración, pues me doy cuenta de que no tiene los componentes prácticos que yo entendía que tenían para el manejo de un negocio. Luego me di cuenta del valor de lo que es el estudio de la ciencia, de la gerencia y de la administración. Pero en ese momento estaba más enfocado en el aspecto pragmático de hacer el negocio. Quizás si lo hubiera conocido bien, en qué consiste cada carrera hubiera sido o contable o financista para administrar ese negocio. Sin embargo, luego el interés cambió y me decidí por las leyes. Dejé la universidad en administración de empresas y comencé de nuevo en UNIBE a estudiar Derecho. O sea, cambiaste mitad. ¿Qué hiciste? ¿Un año o dos y cambiaste? Hice dos años y medio y no cambié. No, comencé de nuevo. Qué bueno. Decidí comenzar de nuevo. Yo me gradué joven del colegio y yo nunca tuve esa prisa que a veces tienen los jóvenes que piensan que es tan tarde, que el mundo está pasando rápido. Yo comencé de nuevo sin problemas. Finalicé mis estudios de Derecho. Hice una maestría en Boston, en Boston University, en Derecho Bancario. Qué chulo. Y financiero. ¿Era online o fuiste para allá? No, fui allá. Viví un año y medio en Boston. Muchísimo, mortal. Y tuve una exposición al sistema legal norteamericano que tuvo una influencia en mi vida y en la forma de yo hacer las cosas que las preservo al día de hoy. Y posteriormente, luego de terminar Boston, pues vengo a República Dominicana y consigo, mi primer trabajo es una firma norteamericana que tenía una oficina aquí, pero con el sistema, vamos a decir, anglosajón, tanto de prestar el servicio como de... Pero eso te forma. Te forma de una manera diferente. Yo creo mucho que... Sobre todo en este lugar que inmediatamente te contratan, me enviaron a los Estados Unidos a hacer una suerte de pasantía. Chulísimo. ¿En dónde? En Estados Unidos. En Miami. Chulísimo. Y la verdad es que esa fue una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida. Eso fue en el año 2000. ¿Qué aprendiste? Bueno, aprendí las diferencias entre los dos sistemas, pero me vi expuesto a cosas increíbles para una persona recién graduada. Estamos hablando, Eduardo, del año 2000. Y en el año 2000, de manera particular, luego de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, las elecciones de George Bush contra Al Gore, la firma en la cual yo trabajaba representaba al estado de la Florida, que era el estado que estaba justo en el medio de esa controversia. Y de repente yo, con tres meses de graduado, haciendo una pasantía en Estados Unidos, de repente caigo en el medio del equipo que está trabajando en la disputa que se genera en las elecciones de Estados Unidos. Naturalmente, vamos a decir que mi rol en el equipo no era de ningún tipo de relevancia. Yo era el que cargaba los papeles y sacaba las copias, pero estaba ahí en el medio. Increíble. Estaba viendo, conociendo cómo funcionaba el sistema, conociendo cómo funcionan los gestamentos de poder a una temprana edad. La verdad que eso fue una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida. Y luego, bueno, pues con iniciar mi carrera como abogado en ese tipo de organización a lo largo de los primeros años de mi carrera. ¿Qué tiempo duraste ya entonces en Miami? Bueno, en Miami, en esa primera estancia duré cinco meses. Yo les recomiendo, y voy a hacer ese paréntesis, porque yo creo que es importante. Yo creo que a veces los jóvenes tendemos, cuando hablamos de la universidad, a querer, donde me paguen más. Yo creo que vale mucho, viejo, ahorita es una empresa grande. Totalmente. Tú compensas, empresas así de ese nivel, en derechos, en otros, por decirte, de Estlé, Coca-Cola, cervecería, Viva. O sea, son empresas tan grandes, porque el scope es tan amplio. Organizaciones. Hay un colateral que tú logras. Organizaciones ya maduras, organizaciones con procesos. Y que te forman también. Te nutren mucho y te forman como profesional. Y definitivamente, la opción al principio de la carrera tiene que ser, ¿dónde yo voy a aprender más? Sí, 100%. ¿Dónde yo voy a aprender más? ¿Dónde yo tengo más oportunidades de crecimiento? Pero no tanto de crecimiento, sino de aprendizaje. Eso es un factor fundamental. Y yo tuve la suerte de que en esa firma que yo entré, pues el aprendizaje era fundamental. Pero tu suerte vino acompañada de la maestría en Boston también. Porque eso es también el tema de la formación. Sí, la formación está listo para las oportunidades. Es importante formarse. En esa primera ocasión, te decía, tuve cinco meses, pero a lo largo de mi estancia en esa firma, me tocó ir por periodos largos, digamos. Por ejemplo, en una ocasión yo estuve casi tres meses en Washington trabajando en un litigio. No sé si tú recuerdas una empresa, una de las primeras empresas de tecnología, América Online. Claro, claro. América Online en ese momento, pues recibí una class action, una demanda multitudinaria. Pero tú me involucraba en cosas importantes. Y ahí ya con un poquito más de madurez en mi carrera, pues ahí me tocó estar un buen tiempo en el proceso de litigio. Increíble. Y qué raro tú, siendo abogado aquí, te mandaban para allá, no sé si es mentira, a cubrir el tema de allá. Esa era una parte de las ventajas de esa organización, de que tú estabas expuesto a los diferentes sistemas. Yo tenía una maestría en Estados Unidos que me daba conocimiento del sistema de allá. Pero eso me llevó también, precisamente, a yo en un momento, pues yo licenciarme allá en el sentido de tomar ya la certificación, la barra. Entonces, en un momento, luego de ese trabajo, bueno, definitivamente eso fue una de las experiencias más intensas al día de hoy de mi vida. Y ya luego de cuatro años expuesto a ese sistema, pues opto. ¿Ellos te lo exigieron? No me lo exigieron, fue a lo que yo quise hacer. ¿Por qué tú quisiste hacerlo? Yo lo quise hacer, primero, siempre me causó fascinación la forma en que abordan los problemas, vamos a decir, los abogados con una formación anglosajona. La forma en que se aborda el pensamiento crítico del abogado, que se fomenta más en el sistema anglosajón. El sistema de derecho civil en el que tenemos tiene unas fortalezas, el derecho anglosajón que se practica en Estados Unidos e Inglaterra tiene otras. Y las fortalezas del derecho anglosajón tienen que ver mucho con el pensamiento crítico, con la forma de abordar los problemas. Y eso fue lo que siempre me causó mucha curiosidad. Yo tomo la decisión de asumir ese reto, de asumir ese reto sin, naturalmente, sin hacer la carrera completa de derecho. Básicamente, yo asumo el reto de ir a tomar el curso de formación y de intentar, en un periodo de cinco semanas, de asimilar el currículum completo de la carrera. ¿Tú lo estudiaste cinco semanas? Yo estudié cinco semanas solamente. ¿Y tú lo pasaste la primera vez? No lo pasé la primera vez. No lo pasé la primera vez. Yo no cuento durando uno o dos años. Y ahí pienso que una de las lecciones también que debemos tener siempre presente, el tema de la persistencia y de la resiliencia. No lo pasé en esa ocasión, pero no desistí del emprendimiento. Yo quiero hacer esto. Inmediatamente, el examen de la barra del Estado de Nueva York lo dan dos veces al año. Inmediatamente, en la próxima edición, que fue seis meses luego, en esa ocasión, cambié algunos métodos. Pero tú estabas trabajando al mismo tiempo. Es decir, que más retador todavía. Las personas que yo conozco usualmente, dejan su trabajo y se dedican a estudiar un año entero para eso. Exactamente. Así que todavía más antiguo. En esa ocasión no tuve esa oportunidad. La primera vez, tuve la oportunidad de hacer esas cinco semanas, las primeras tres semanas desde mi trabajo. Y las últimas dos semanas, pues fue ya 100% 24 horas. La segunda vez que fui, solamente tuve dos semanas. Ya no tenía, ya no contaba con la, vamos a decir, con la flexibilidad en el trabajo de nuevamente tomar el tiempo. Y esa segunda vez, solamente con esas dos semanas, me fui desde el principio, 14, 18 horas diarias y esa segunda vez sí lo pasé. Wow. Y ya eso me dio como otro tipo de perfil en lo que es la carrera de abogado. Y eso me permitió pues estar ya más expuesto a casos. No solamente en esa organización, sino que después que salí de allí y creé mi propia oficina. Tú fuiste de ella a crear tu propia oficina. Sí, creé mi propia oficina. ¿Por qué quisiste hacer eso? Quizá el emprendedor en uno salió ya, uno quiere pues... ¿Qué edad no tenía? En ese momento tenía 29 años. Al momento que salgo y me reúno con... Un ahorro, vamos arriba. Y con un par de compañeros de trabajo de esa misma oficina, que fueron mis socios mucho tiempo. Pues formamos esa organización, esa nueva oficina. Y ya, pues eso me permitió también en ese entorno pues tener acceso a muchos casos. No solamente aquí, sino en Estados Unidos de... Porque era, vamos a decir, experto en ambos sistemas. En el sistema jurídico, vamos a decir francés, napoleónico, que practicamos aquí en República Dominicana. Pero en el sistema anglosajón, en el common law. Y eso me dio también una exposición a muchos tipos de transacciones. En la cual pude dar asesoría que, pues le abren la mente a uno de nuevas cosas que uno quiere emprender. Y te abren la mente a explorar en otras direcciones. Una pregunta. Importante porque el abogado es un emprendedor nato. Porque el 98% seguro tiene su bufeto o quiere un bufeto. Entonces, es real. Totalmente. Háblame de ese momento cuando tú decidiste tomar... Yo siempre soy curioso con eso porque no soy mercadólogo, pero me encanta la venta. ¿Cómo tú salías a buscar clientes? Mira, en el caso de los abogados... En tu caso particular, cuando salieron el grupo de amigos, ustedes salieron. Tiene una particularidad. El abogado no hace mercadeo abierto. En Estados Unidos están los que le llaman los ambulance chasers, que son los que andan atrás de los accidentes. Y eso tú ves a veces los letreros en la calle. Eso aquí no se utiliza. Entonces, aquí uno hace... Uno busca clientes, primero, lo más importante, quedándole muy bien a tus clientes existentes. Que esos son los que te dan el mercadeo con otros y te van refiriendo. Formando parte de redes de profesionales. Los congresos, la conferencia. O sea, esos primeros seis meses, un año, ¿qué tú hiciste para mantener el barco a bordo y para comer? Bueno, clientes existentes que ya conocían el nivel de servicio que yo les daba. Del UFETA anterior. Que tú te les presentaste, mira, yo ahora soy independiente. Que naturalmente, como hay un contacto permanente, saben que te fuiste independiente. Claro. Y ahí tú vas creando tu pequeña primera cartera de clientes que te vas refiriendo a los demás. Algo que me sirvió mucho también fue las redes. Las redes profesionales, no todas las redes sociales. Es importantísimo porque con ninguna otra persona no he hablado. Bueno, nada más con doña Patricia Villegas. Pero yo soy creyente de eso full. Sí, las redes, o sea, en ese momento en la American Bar Association. Tú estabas ya, ah, bueno, claro, como tú estabas en el barco. Yo, exactamente, lo que eran los congresos, los seminarios. Pues uno iba con el objetivo, uno tiene el objetivo de hacer una cantidad de horas al año de educación adicional. Cuando tú tienes la barra en los Estados Unidos. Ah, no sabía. Entonces eso me obligaba a asistir a esos congresos, pero... Porque los congresos te contaban en las horas. Contaban en las horas los congresos que uno tomaba. Pero la oportunidad real de eso era tú conectar con otra gente. Cuéntame tu experiencia en el congreso. Tú llegabas, tú llegabas mejor con tu partner. ¿Qué hacían? Seminarios en diferentes áreas. Uno elegía el área que quería litigio, arbitraje internacional, que fue un área que desarrollé mucho. Transacciones de adquisición de compañías, funciones. Para el feedback, para hacer famoso networking. ¿Qué tú hacías en el congreso? ¿Para compartir con una gente? Bueno, se da natural. Son espacios que promueven muchos momentos de sencillamente intercambiar con colegas, con teles, etc. Y en la misma clase, digamos, de tú durar 3, 4 días aprendiendo algo nuevo con muchísimos profesionales al lado tuyo. Pues se van creando las conexiones. ¿Qué tú haces? ¿Dónde tú estás? Yo estoy en Dominicana. Y son contactos que uno hace y años después, de repente, a un relacionado, de un relacionado, se le presenta algo en República Dominicana. Te pasó, le pasó a usted verdaderamente. Me pasó varias veces. Me pasó tus datos equi-personas. Increíble. Totalmente. Y en ese momento, como tú dices, estamos hablando de 2005, 2006, no existían las redes sociales. Claro, claro. Pues esa era la forma por excelencia de darse a conocer en el área y la más importante, naturalmente, que darle bien a tu cliente, brindar el mejor servicio posible, que eso aplique en todo. O sea, estar completamente centrado en el cliente, en la experiencia del cliente. Eso me sirvió mucho en ese momento. Y la misma posición a este tipo de transacciones, de organizaciones diferentes, pues digamos que volvió a despertar mi curiosidad en lo que es la gerencia, en lo que es dirigir organizaciones, dirigir equipos, dirigir proyectos. Y es lo que me lleva nuevamente con el tiempo a la universidad, a aprender de nuevo. Yo regresé entonces a hacer un MBA en Northwestern, en Kellogg. Ah, pues te gusta Estados Unidos. Sí, la verdad es que mi entorno siempre como que se... Algo... Se vio... Northwestern es top. Sí, Kellogg definitivamente en materia de mercadeo está entre una de las tres primeras... Tuviste que hacer G-Man. Por mi experiencia profesional me exoneraron el G-Man. ¿Durde dos años para allá o qué? Duré dos años, duré dos años. Ya ese lo tuve que hacer en modalidad ejecutiva, porque ya era otro momento de mi vida. Yo viajaba allá cada tres semanas por el espacio de cuatro o cinco días. Y a lo largo de los dos años hice un par de estancias largas, de dos semanas. Una pregunta, ¿qué edad tú tenías allá ahí? ¿37? Ya en ese momento yo tenía 37 años. Ok. O sea, ya era otro momento de mi carrera. Ya había un sistema de madurez, ya tenía unos años de graduado. Entonces, y lo hice en ese momento por formación personal, por seguir cultivando... Todavía estaba en el bufete ahí. Todavía estaba en el bufete en ese momento. Cuéntame, ¿qué sacaste del MBA en ese momento? Wow. Porque obviamente el que lo hace, yo lo hice en el 28, tú lo estás haciendo en el 37. Por eso te pregunto. Ya, bueno, ya uno saca mucha, vamos a decir, tú puedes contrastar mucho de lo que tú aprendes ahí con tu experiencia de vida, porque ya tú has estado expuesto a transacciones, a ver cómo funcionan las cosas. A ver cómo funcionan las cosas aquí en República Dominicana y a conocer más a fondo cómo funciona en otros mercados. Por eso te da una amplitud de visión tremenda. Sí. Tremenda. Y la verdad que para mí, te lo digo, en ese momento yo la hago y no tengo en lo absoluto el mínimo plan de que en algún momento voy a estar en una carrera 100% ejecutiva, voy a estar dirigiendo una empresa. Pero no está difícil. Retador. Totalmente. Sí. Pero un buen reto. Sí. Un buen reto y al que le gusta aprender, pues uno lo toma, te saca definitivamente de tu zona de confort, pero de una forma muy positiva. Ya en ese momento, con obligaciones profesionales, con una familia, pues ahí se hace mucho más retador. Imagino. Pero te digo que fue una experiencia sumamente gratificante. Al día de... Hace solamente un mes tuvimos una reunión de egresados y la verdad es que... ¿Dónde lo hicieron? ¿En Chicago? Esta reunión en particular se hizo en Miami. ¿Y tienen conexión ustedes? Sí. ¿Los graduados? Mucho. Sí. Y la red de alumnos también es algo que... Qué bueno. De egresados es algo que sirve mucho. Y la verdad es que fue... Reunirme nuevamente en ese entorno me hizo pensar. Fue una de las experiencias más gratificantes de mi vida. Yo dármese esa oportunidad, ese regalo, ese momento de mi vida. Yo ahora quiero hacer esto. Y dedicarme de lleno a ese MBA por un par de años. ¿Te despertó curiosidad entonces ya volver al mundo de los negocios después del MBA y ver todas esas corporaciones grandes, esos casos de estudio? ¿Cómo fue...? Me despertó mucha curiosidad, no solamente por el mundo del negocio, sino ahí despertó mi curiosidad por el comportamiento de las organizaciones. Ok. Ver cómo los equipos de repente, la suma de los equipos constituye una organización y cómo una organización completa se mueve en base a una línea estratégica. Y eso ha sido objeto de curiosidad mía en organizaciones grandes, hasta en cuerpos militares de los principales países del mundo. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo de repente una línea estratégica se disemina a lo largo de toda una organización? ¿Una organización se dirige hacia un objetivo común? Y ahora dirigiendo una organización relativamente grande, pues resulta gratificante ver cómo funciona el comportamiento de una organización, cómo la delegación, cómo los equipos van obteniendo resultados en base a líneas estratégicas establecidas. Y la verdad es que, te repito, no tenía en mente en ese momento que iba a terminar haciendo lo que estoy haciendo hoy, pero me abrió aún más la mente y la visión de cómo hacer las cosas. Las puertas y las cosas que te van abriendo, las oportunidades que te van abriendo y tú darte la oportunidad de satisfacer tu curiosidad, pues definitivamente te abre la mente hacia las posibilidades de hacer cosas nuevas y de experimentar cosas nuevas y de aprender cosas nuevas. Entonces, acabaste, volviste al bufete. Volví al bufete y bueno, en el contexto de varias transacciones corporativas que yo había hecho para el grupo actual, pues ahí me involucré en lo que tiene que ver con el proyecto, con el proyecto de este grupo en particular, que es el grupo de medios telemicro, que primero adquirió la empresa Aster. La empresa de Cable Aster va dando un giro como grupo de medios y luego adquiere Viva. Y es en ese momento que yo, por esa relación preexistente de mi condición, vamos a decir, de asesor legal de muchos años, yo comencé a trabajar para ese grupo en el año 2005 aproximadamente. Increíble, no sabía. Bueno, pues se da la oportunidad de, mira, necesitamos en este momento que tú formes parte de la organización como vicepresidente legal. Ok. Y bueno, ese es el mundo mío. Me sentía cómodo con dar ese giro. Bueno, es vicepresidente legal, pero ya estoy en una organización, en una empresa donde ya uno está liderando equipo. En ese momento era solo Aster, sin tele. No, en ese momento ya era Viva. Ya era Viva. Me piden que asuma la vicepresidencia legal y regulatoria de Viva. Ok. Y ingreso ahí e inmediatamente, pues ahí se dan una serie de acontecimientos. Ahí todo sucede muy rápido. Estamos en un momento de expansión de la red. Estamos en un momento de dar un giro completo a la compañía. Y se van abriendo puertas nuevas. Y en un tiempo de ocho semanas, luego de yo haber ingresado como vicepresidente legal, pues el consejo me ofrece la presidencia ejecutiva de la empresa. Inmediatamente, naturalmente, es una oportunidad que asumí un reto. ¿Qué vieron? ¿Qué tú crees que vieron en ti? ¿Por qué tú? ¿Fue un tema? ¿Qué tú crees? Yo diría que vieron, me atrevería a decir que vieron primero la, vamos a decir, la confiabilidad. La confianza es muy importante cuando tú vas a... ¿Es unir? Es un grupo del cual formo parte hace muchos años. Hay una confianza. Ven cierta preparación, diría yo. Y te ven también el deseo. El deseo de asumir retos. El deseo de... ¿Cómo tú los manifestabas quedándote a las 10 de la noche? Estabas involucradas más cosas en la atuaria, qué sé yo. No solamente en eso. Yo pienso que en todo lo que uno hace en la vida uno tiene que tratar de dar la milla extra. Sí, yo creo en eso. Nunca llegar solamente a donde te dicen que lleguen. Siempre dar un poco más. Y nunca querer que tu obligación termine donde termine el contrato de trabajo. Si a mí me pagan hasta las 5, es hasta las 5. Si a mí me pagan por hacer dos informes diarios, pues yo hago dos informes diarios. En las organizaciones y en la vida en general no funciona así. Para que se te vayan abriendo oportunidades, tú siempre tienes que demostrar tu disposición de tú siempre dar la milla extra. Qué chulo. Entonces, ya háblame de qué encontraste, si se puede saber de manera obviamente elegante. Qué encontraste en Viva, cuál era tu meta. Ya porque tú vienes con un framework ya también de NBA. Yo obviamente ya empecé a explicar qué tuviste, cómo tú veías Viva más para adelante. ¿Cómo empezaste ahí a armar tú el ajedrez o el Lego, como decimos? Bueno, lo primero es que me encuentro ya con una organización madura, con un equipo ejecutivo, con un equipo de profesionales de primer nivel. Pues ya tenía mucho tiempo. ¿Perdón? Ya tenía mucho tiempo. Porque Viva era otra... Viva es una empresa que inicia All American Cable Company, que luego se convirtió en Centennial, que luego fue adquirido por un grupo norteamericano en el 2008. Y ahí nace Viva como marca. Y bueno, a propósito, estamos de 15 aniversarios en este año. Qué bueno. Y las organizaciones son dinámicas y son como... Van más allá de los propietarios. O sea, ahí me encontré con un equipo de profesionales que tienen mucho tiempo en el área de telecomunicaciones. Es excelente. Es importante. Con un nivel de profesionalidad muy por encima. Es decir, que tú no llegaste, que vamos a cambiar gente. No, 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 no. Y la verdad es que uno llega a una organización que se rige por procesos, en el cual la profesionalidad forma parte del día a día. Y la verdad es que lo primero que yo percibí fue esa fascinación por uno estar, vamos a decir, montado en un carro que funciona. De repente, uno traza líneas estratégicas y las cosas van sucediendo producto de los sistemas, los procesos, los equipos, la delegación efectiva. Y vamos a decir, una organización madura en ese momento. ¿Cómo tú aprendiste a delegar? ¿Cómo es eso? Bueno, yo aprendí a delegar, tal y como tú dices, es un aprendizaje. Cuando yo de repente llego y me encuentro con un equipo capaz, que me doy cuenta, hay veces que uno llega a los sitios y uno mismo dice, wow, yo siento que estoy incluso en un equipo de gente, mucha que yo considero incluso mucho más capaz que yo. Que los libros dicen que es lo mejor, busca gente más capaz. Totalmente, totalmente. Esa inseguridad de uno no trabajar con personas que uno considere que son mejores que uno en las cosas que hacen, pues naturalmente no te ayuda a avanzar, no te ayuda a obtener resultados. Y cuando uno ve eso, pues uno va delegando con confianza y ve que las cosas suceden y ve que los procesos se dan, pues uno simplemente va cambiando líneas estratégicas, va tomando correctivos y va tomando decisiones, que es lo más importante de una posición de liderazgo. Delegar y tomar decisiones. Tomar decisiones, no, tú recibes las recomendaciones, pero al final del día tú tomas la decisión, tú tienes que tener un proceso de toma de decisiones y tú eres responsable por las decisiones que tomas. Marco, una pregunta, algo que es vital, me imagino que aunque tú tenías este equipo, tuviste que empezar a reclutar. Algo que yo siempre le pregunto, porque yo quiero ser mejor en eso, ¿cómo tú sabes a quién contratar? ¿Él sigue siendo un reto? ¿Es prueba y error? ¿Hay un método? Es una combinación de todas las cosas que estaba de mencionar. Es un reto, hay un componente de prueba y error, pero hay que seguir un método. Ok. Hay que seguir un método que te... Los principios de rey darte. Sí, hay que, totalmente, hay que tener un método, hay que aplicarlo, pero hay condiciones particulares que tú identifiquen a una persona y que te dan buena, vamos a decir, buena espina. Y usualmente son personas que quieren contribuir, que quieren aportar, que quieren crecer y que están dispuestos, que están conscientes del reto que están asumiendo y que quieren asumirlo y que no le tienen miedo a eso. Qué chulo. Entonces, tú sigues el método, pero también cuando tú ya tienes el contacto directo con la persona, te da esa buena, ese buen gut feeling. Sí, que funciona. Que funciona. Y también, trial and error. Sí. Tratar, tú también contratas y si te das cuenta que no funciona, cambia de inmediato. O sea, corrige el error lo antes posible. El problema también es que uno tiene que demandar muchas horas capacitando al personal, entonces es delicado. Totalmente, es delicado y es un balance, no se puede hacer, pero si tú te das cuenta que no funciona en algo y hay que hacer un correctivo, hay que hacerlo. Uno tiene que empoderar a la gente, uno tiene que valorarla y hacerla sentir, hacerla sentir que agregan valor a la organización y empoderarla y darle las herramientas para que cumpla con su labor de una forma eficiente y adecuada, pero si no se dan, si hay restos que impiden que eso no sea así, pues hay que corregirlo también. A mí mi materia favorita en el NBA mío, yo lo hice en Babson, era strategic management, estrategia. Tú estás posiblemente en una de las dos industrias más competitivas del mundo. Totalmente. ¿Cómo se gana la guerra? ¿Qué tuviste? ¿O cómo se trata de ganar la guerra? ¿Cómo se va ganando? Porque imagino que es un juego largo. ¿Qué tuviste cuando llegaste? ¿Qué movimiento hiciste? Porque se puede ya revelar, porque ya fue hace muchos años. ¿Y cómo tú ves? Háblame de todo eso, porque no todos vamos a tener una gente del nivel tuyo, de la industria que tú estás. Sí, totalmente. Mira, la guerra se gana agregando valor, agregando valor y buscando un componente diferenciador. Principalmente en una industria que tenga una competencia tan agresiva. Tú tienes que identificar dónde tú agregas valor y dónde tú puedes ser diferente. ¿Cuál es el elemento que me hace diferente de la competencia? Y tú atacar, vamos a decir, ese... ¿En ese momento qué era? En ese momento era precio, calidad. Nosotros cuando asumimos en Viva, en ese momento, pues la empresa estaba haciendo un cambio completo de la tecnología y de la red. Y entonces en ese momento salimos con una red nueva, la más avanzada del mercado, pero con una... Yo me acuerdo de eso, era literalmente la red más avanzada del mercado. La red 4x4 de Viva, eso fue en el año 2017. Sí, recuerdo eso. Pero también con una filosofía de precio y de hacer más asequilo y más democrática la conectividad. Sí. Y bueno, llegamos con una oferta disruptiva que tuvo unos resultados impresionantes. Se vieron los números. Se vieron los números de inmediato, se vieron el aumento en la base de clientes en 18 meses, pues nosotros logramos ganar casi 5 puntos del mercado. Qué chulo, ¿eh? Fue, vamos a decir que fue una revolución. Imagino que eso fue para ti, adrenalina, una locura. Totalmente, para nosotros y para el equipo. Increíble. Una experiencia increíble. Pero no solamente eso, democratizamos la conectividad, introdujimos planes en ese momento que no existían y eso hizo que el costo de internet bajara, no solamente para los clientes nuestros, para toda la industria. Qué bueno. Entonces eso hizo que la gente estuviera más conectada. En ese momento no existía, lo que era un plan ilimitado. Eso existía en el extranjero, pero aquí no existía eso. Ah, no sabía. Y Viva, es la más, vamos a decir, el underdog, llega e introduce ese plan y de repente las otras, la competencia tiene que introducir también un plan ilimitado. No sabía que fueron ustedes. Eso se traduce de inmediatamente en una reducción más de un 60% del costo del internet. ¡Guau! Porque si no existe un plan en el cual tú pagas una tarifa y tú por X cantidad de días, 4 días, 5 días, tienes acceso ilimitado al internet, pues eso te afecta el valor de la data. Inmediatamente se introdujo eso, pues bajó considerablemente. Es un legado increíble. La democratización es una filosofía del grupo al cual pertenece Viva. El grupo de medios telemicro siempre ha democratizado la tecnología. ¡Qué bueno! Fue el primero en introducir la televisión digital en la República Dominicana. La radio digital fue el primero en introducir 4K en la República Dominicana. La televisión de alta definición, el primer canal de televisión abierta para todo el pueblo dominicano en introducir 4K fue ese grupo. ¡Qué bueno! Muy innovador. Siempre, siempre ha sido un jugador, siempre ha estado a la vanguardia. El grupo de medios telemicro, su líder, el señor Juan Ramón Gómez Díaz. Y nosotros quisimos, pues, naturalmente reproducir esa filosofía en esta área nueva, en lo que es la tecnología, en lo que es la telecomunicación y el internet. Y entonces, llegar a esos espacios es menor el poder adquisitivo y darle conectividad a esa gente que no tenía. Todavía en la República Dominicana hay mucha gente que no conoce la experiencia de un teléfono inteligente. No sabía. Y nosotros tenemos... ¿Hay número de eso? ¿De cuánto...? La última encuesta... No hay número, realmente. Porque la última encuesta fue en el 2008. Pero en el 2008... Perdón, en el 2018. Ok. Todavía había casi un 40% de la población conectada que tenía, que estaba en 2G. Yo había visto que hay 8 millones de celulares, 11 millones de habitantes, 10 millones de... ¿Será que hay mucha gente que no...? Aquí hay una penetración impresionante de celulares. Pero cuando te hacen esas métricas también te cuentan los celulares 2G. Sí. Celulares que no son inteligentes. Ok. Que todavía hay muchos de eso. Pero eventualmente nosotros queremos también, como misión de grupo, queremos llegar a todo el que no conoce la experiencia de la movilidad. Hay que hacerlo. De tener una experiencia de un teléfono inteligente. Hay que hacerlo. Es una responsabilidad social real. Es una responsabilidad social. Increíble. Y nosotros en Viva y en el grupo en general lo hemos asumido con mucha seriedad. Eso me encanta. Y es uno de los objetivos que tenemos. Lograr que la mayor cantidad de personas democratizar el acceso a un aparato inteligente. Una pregunta. Eso fue 2017. Ahora el tablero es otro. Porque una vez tuvimos hablado informalmente, me recuerdo ya hace un año y pico, tú me dijiste, tú siempre, yo sé que tú vas a congreso ahora a tecnología, siempre te mandé en el día. El tablero, ¿cuál es el tablero actual y cuáles son los retos para ustedes en telecomunicaciones? Bueno, el tablero, la tendencia en la industria ha cambiado muchísimo. Lo que es la voz va reduciendo dramáticamente y la conectividad es lo que más, la data es lo que está marcando la pauta en la industria. El internet de las cosas, o sea, la hiperconectividad de que todos, ya no solamente estamos hablando de dispositivos, los cuales tú interactúas para tú buscar lo que, tú interactúas con el aparato que está conectado ya, los aparatos van a estar conectados entre sí. Entonces el internet de las cosas, el 5G, la hiperconectividad es lo que está marcando y va a marcar los próximos 3, 4 años de la tendencia de la industria. Y Viva, ¿cómo entra ahí? Viva entra todavía por el mismo objetivo estratégico de Viva, de tener el mayor alcance posible y democratizar, pues nos queremos enfocar más en lo que es todavía la conectividad y la data en 4G y en 5G. Sí, porque al final una gente que no tiene todavía el teléfono inteligente para que tú le hablas de internet de las cosas, no tiene sentido. No le vamos a hablar de una casa inteligente, no le vamos a hablar de una casa que está conectada completa y que tú entras. Eso llegará en su momento a todos los estamentos. En otras palabras, ustedes aplatanan a República Dominicana. Queremos ahora que todo el mundo esté conectado con su dispositivo, que por ahí tiene acceso a todo, al mundo completo, al aprendizaje. Bueno, ya la pandemia nos demostró que la conectividad lo que cambia, cambió de repente la forma en que aprendemos, la forma como vamos al colegio, la forma en que trabajamos. Aquí el mundo puso a prueba el hecho de que la economía sigue funcionando y las organizaciones siguen funcionando remoto, todo el mundo desde su casa. Qué bueno. Y eso es gracias a la conectividad y a la tecnología. Entonces, estar en esa industria realmente para mí representa ser parte de lo que es el backbone, la infraestructura del futuro. Lo que va a dar el sistema sanguíneo de la economía digital, te lo va a dar la conectividad. Entonces, el negocio de las telecomunicaciones y de la tecnología de la información representa el futuro. Y en Vive en particular estamos orientados a llegar, tener el mayor alcance posible para que todo dominicano tenga una experiencia de conectividad que le permita acceder al mundo. Tú que eres un gran lector, me di cuenta por la conversación que tuvimos antes, algún libro que tú le recomiendas a la gente en general, particular, que leíte ahora o una serie de libros, uno o dos. Mira, conversamos de varios. No te mencioné el libro que más influencia ha tenido en mí. ¿Cuál es ese? Que lo he leído varias veces. Y el título te podrá resultar un poco... Misleading, un poco desorientador porque no se trata de eso. Es el libro de Napoleón Hill, Think and Grow Rich. En español se llama Piense y hágase rico. Sí, un clásico. Pero te hago la introducción y te hago ese disclaimer antes porque quizá quien no conoce el libro, quien no conoce el autor puede pensar que es uno de estos libros que te va a dar una fórmula secreta para tú hacerte rico en 15 días o que te va a dar alguna estrategia de mercadeo. Y no es así. Think and Grow Rich. Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Es uno de los libros que más investigación tomó para hacerse. Lo leí. Y es una investigación irrepetible en la historia. A principios del siglo XX, a principios del siglo pasado, pues la combinación de la revolución, la explosión de la revolución industrial que creó los grandes industrialistas de todo el mundo. Pues ahí había una inteligencia colectiva que pocas veces en la historia se ha repetido. Creo que estamos en una segunda época en que se ha repetido eso. Y en ese momento, Andrew Carnegie, que era el segundo hombre más rico del mundo. Hay un libro de Malcolm Gladwell que se llama Outliers, que te pone todos los hombres más ricos en la historia de la humanidad y te lo pone ajustado en el tiempo. Ahí está, en ese ranking está Julio César, en ese ranking está Tutankamón. Obviamente Rockefeller se supone que es el que más. En ese ranking en que aparece en la historia completa, como el hombre más rico del mundo es John Rockefeller. Antes y después. El segundo es Andrew Carnegie al día de hoy, incluyendo los actuales billonarios de hoy en día. Andrew Carnegie, que fue uno de los magnates del acero, pues conoció a Napoleón Hill en el 1907 a raíz de un artículo periodístico que este autor escribió. Y por una entrevista que le hizo, le encomendó, yo te voy a financiar un proyecto de que tú entrevistes a las 500 personas más exitosas en todo el mundo y que tú recopiles esa inteligencia colectiva y que tú pongas a disposición de la humanidad ese conocimiento. Esa investigación la tomó más de 15 años y si tú, bueno, tú que leíste el libro podrás... John Rockefeller, Henry Ford, el mismo Andrew Carnegie, Thomas Edison, Franklin Roosevelt. Y también hay muchos, recuerdo que había muchos ricos desconocidos también. Totalmente. Estamos hablando del 1910, 19... Habían hasta doctores, creo. Del 1908, 1922. Y toda esa información fue recopilada en esta publicación que sale finalmente en el 1937. O sea, se publica 20 años después de que le ponen ese comiendo. Y la verdad es que es un... Al día de hoy, todas las personas exitosas, todos los autores que estábamos hablando ahorita, ponen como base principal. Ese es el principal libro todavía al día de hoy. ¿Qué se le saca al libro? ¿Qué lecciones tú entiendes? Las principales, uno o dos. De ese libro... Ajá, particularmente. La principal, que la persistencia, la disciplina y el trabajo permanente y persistente, pues tiene un valor infinitísimo, muy por encima del talento, del talento, de la inteligencia. Hay gente que son virtuosos, hay gente que nacen con un talento, que tienen una inteligencia, un coeficiente intelectual increíble. Y si eso no es acompañado de persistencia, de trabajo duro y de disciplina, pues eso no llega a ningún sitio. Eso no llega a ningún sitio. Y esa es la principal lección. No solamente de ese libro, sino la vida te ha enseñado. En la vida tú siempre te vas a encontrar con personas que no son tan brillantes, que no tienen tantas luces, pero que son extremadamente disciplinados y trabajadores. Y el éxito le llega por inercia. Hay un dicho, un refrán que dice, mientras más trabajo, mejor suerte tengo. Entonces ahí no hay, que no hay atajos. Sí, no hay atajos. Y que uno tiene que siempre que, de ese libro y de otro, uno tiene siempre que permanecer en permanente estado de aprendizaje. Sí, yo creo en eso. Uno tiene que nutrirse de personas que tengan principios y valores consistentes con los tuyos. Y no solamente de ese libro, sino la misma, todo lo que uno lee te dirige a ser lo mismo. No hay atajos. Tú siempre tienes que dar la milla extra. Tú siempre tienes que enfrentar las adversidades de la vida que van a llevar, que van a llegar siempre. Claro. Con una forma no determinante y darle frente de forma determinante. Esas son lecciones de, no solamente de ese libro, sino la vida te va enseñando eso. En esta época tan retadora, yo tengo una niña solamente de dos años, tú tienes dos varones y una hembra. Tengo tres, sí. Dos varones y una hembra. ¿Cómo se educa como padre? ¿Qué se puede hacer para...? Porque obviamente te reciben tanto influencia ya YouTube y Instagram. O sea, ¿qué te lo has pensado? Tú eres un tipo... Eso es uno de los principales, vamos a decir, eso es lo que mantiene a uno despierto de noche. Esa es la prioridad de uno. En el caso mío, mi prioridad principal es mi familia y mis hijos. Y bueno, todo lo que uno hace en la vida, pues, es para uno poderle ofrecer mejores oportunidades a ellos. No solamente materiales, pero de que se sientan valorados, crianza en valores, que vean cómo uno se desempeña, predicar con el ejemplo, que vean en ti cosas que le hagan, que le estimulen a ellos a querer hacer las cosas bien hechas. Y sobre todo que se sientan queridos y aceptados. Y que el único límite, eso es lo más importante para mí transmitirle, que el único límite que ellos tengan en la vida es el límite que se pongan ellos mismos por su trabajo. No hay límite donde ellos pueden llegar con su trabajo y su talento. Que no hay ningún tipo de traba. No hay ningún techo a lo que ellos pueden llegar. Que ellos pueden literalmente ser lo que ellos quieran, donde ellos quieran y lograr lo que ellos quieran en la vida, siempre que sepan cómo ser persistentes, disciplinados y apasionados en lo que hacen. Para mí eso es lo más importante que uno le puede transmitir a los hijos. ¿Cómo se transmite eso? ¿Hay alguna forma? ¿Tú te lo llevas para trabajar contigo? O sea, no sé si me entiendes. ¿Cómo tú puedes...? No he tenido esa experiencia porque también se cría diferente ahora. ¿Por eso te pregunto? Comunicación permanente. Comunicación permanente, preguntar, compartir con ellos la experiencia, tratar de pasar el mayor tiempo posible con ellos, conocer cuáles son sus intereses y decirle que tú lo puedes lograr. Es chulo. Hasta el mayor mío que a veces dice que quiere ser director de cine. Chulísimo. Tú puedes ser director de cine, no aquí, donde quiera, en cualquier parte del mundo. Claro. Y si tú te formas para eso, tú vas a ser el mejor. El pequeño que me dice siempre que quiere ser gamer. Ajá. Que son cosas... Yo quiero entrevistar al campeón de Capcom. Tú sea que es dominicano y campeón. Sí, sí, yo sé que aquí sea... Quiero entrevistarlo. Pues el Alejandro, el hijo mío de 7 años, me dice que lo que quiere ser es gamer. Y ese es su sueño. Y él dice que ese es el sueño. Pero tú lo puedes lograr. Dale para adelante. Eso. Y eso es lo que a ti te gusta. Tú puedes ser el mejor gamer. El mejor youtuber. Puedes ser gamer y youtuber. Tú lo dices. Entonces, en las áreas que a ellos le apasionan... Y Paula, mi hija, que... ¿Qué edad tiene ella? Ella tiene 11 años, pero es una prodigia en temas de... Es una niña muy competitiva. Es una excelente atleta. Y a todo lo que se ha propuesto... No solamente en sus obligaciones académicas, digamos, sino en lo que tiene que ver con deportes. ¿En deportes ella hace? Ella ha hecho gimnasia olímpica. Hizo en una época y fue de las mejores. Y ahora hace soccer. Es chú. Y es una atleta súper talentosa. Y también a ella... Pues tratamos de inculcarle que no hay límites en lo que ella, principalmente como mujer, puede lograr. Si es en el atletismo, si es en las artes, si es en los negocios. Que lo que sea que quieran hacer en la vida lo pueden lograr. Y con la niña se da un caso muy particular que como tiene un talento tan notable en lo que tiene que ver con el atletismo, pues también es bueno no forzarlo. Claro. Hay veces que los padres ven que este niño tiene un talento obviamente extraordinario. Yo la voy a forzar a que ella... No, todo eso tampoco. Todo lo que tú quieras lograr, balance siempre que tú quieras. Como se pueden... Eso es lo que uno... En el caso mío, eso es lo que yo trato de hacer con los hijos. Me gusta. Darles mucho amor, que se sientan muy queridos y muy amados y muy valorados. Y que sepan que lo que sea que quieran hacer en la vida lo pueden lograr. ¿Qué para ti es el éxito? Tú tienes un tipo todavía relativamente joven, pero... ¿Cómo tú definirás entonces el éxito? Para mí el éxito no es un puerto de llegada, no es una estación de llegada que llegue. Para mí el éxito es tu poder transitar el viaje de una forma, vamos a decir, fluida y armoniosa y consistente con lo que son tus valores y lo que tú quieres en la vida. Para mí el éxito es tu poder criar tus hijos de la forma que tú quieres hacerlo. Tu poder lograr las cosas que tú te propones en ese momento, consciente de que cuando tú las logres, pues te vas a fijar nuevas metas y vas a seguir labrando un camino. Uno es un producto en permanente evolución. Cien por ciento. Uno siempre sigue queriendo explorar cosas nuevas, queriendo aprender cosas nuevas. Lo que te he relatado aquí a lo largo de mi vida, yo pues en un momento quise estar en los negocios, lo estuve. Luego quise ser abogado y tuve una experiencia muy gratificante en ese viaje. Increíble. Luego quise meterme más al tema de las organizaciones, ser ejecutivo, todo eso. Creo que he tenido también ahí una trayectoria sumamente satisfactoria. Quiero hacer otras cosas en el futuro. ¿Qué te ha llamado a la opción? Esa iba a ser mi segunda pregunta. Emprendimientos, aprender cosas nuevas, enseñar también. Siempre me ha gustado mucho la pedagogía, siempre me han gustado mucho las ideas, compartir los conocimientos y aportar de una forma u otra. Para mí ese es el objetivo que yo tengo en los próximos años. Y nunca voy a llegar a un lugar donde llegué, soy exitoso. Si no, para mí el éxito es un viaje. Un viaje en el cual uno tiene que disfrutarlo. Uno tiene que permanentemente salir de su zona de confort y buscar cosas nuevas, retos nuevos, que son lo que te dan, vamos a decir, la gasolina de uno seguir emprendiendo cosas nuevas. En ese camino, trayecto, como tú bien nombras, que es el éxito, si tú tienes que llevarte en la mochila un solo valor para eso, ¿cuál sería? En reflexión. En reflexión así, son varios, pero en reflexión muy profunda, no te lo definiría con una palabra, sino con una acción. ¿Cuál? Hacer lo correcto. Tú siempre... Integridad, pero no en el sentido, vamos a decir, de uno quererse constituir en un referente moral. No se trata eso en lo absoluto, sino uno sabe las cosas cuando están bien, cuando no están bien, y tú siempre puedes optar por hacer lo correcto. Me encanta. En las decisiones que uno tiene que tomar, y te repito, no me refiero solamente a una decisión ética o moral, sino en todo lo que tú tienes que hacer, hacer lo correcto. Y hacer lo correcto también incluye mucho aportar, dar. Siempre que tú puedas ayudar a alguien, sobre todo, siempre que tú puedas hacerlo, ayudar a alguien, sin esperar nada a cambio, hazlo. La vida te lo va a devolver de alguna manera. Yo creo en eso también. Pero a uno se le presentan oportunidades múltiples de ayudar a otras personas sin que te cueste absolutamente nada. Ayer estabas hablando... A mí todavía me... Yo todavía... El misterio de la psiquis humana, como el ser humano a veces pudiendo ayudar a otra persona sin que le cueste absolutamente nada, opta por no hacerlo. Yo hablo mucho de eso. Pero una de las cosas... Ahí cuando yo te digo hacer lo correcto incluye eso. Cuando tú puedas ayudar a alguien, sobre todo... Siempre que tú puedas hacerlo, ayudas. Pero cuando... Cuando no te cuesta absolutamente nada, es un no-brainer. Ayúdalo. Eso se te va a devolver de una forma u otra en la vida. Yo creo muchísimo en eso. Y si no se te devuelve a ti, se te va a devolver a un hijo tuyo. Todo el bien que tú hagas se te devuelve en la familia, en los hijos. Oportunidades que quizás no se te presentaron a ti, se les va a presentar a los hijos tuyos. Siempre que tú te mantienes en esa senda. De tú querer hacer lo correcto y de tú siempre que tú puedas ayudar al prójimo. Ayudar que está al lado. Ayudar al vecino. Ayudar desconocido. Sí. Eso... Pues eso para mí es principio cardinal de vida. Y te da mucha satisfacción de uno... De uno... Pues mantenerse... Que eso también es un concepto muy abstracto de mantenerse con un sentido de entusiasmo y felicidad a lo largo de este recorrido que es la vida. Marco, excelente. Muchísimas gracias. No, no. Gracias a ti. La verdad que fue una conversación muy buena. Y nada, te deseo muchísimo éxito en este proyecto. De verdad que sí. Gracias. 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 Gracias.